No. Un Paco Guar. En el inicio del infiernillo, primera parte. Samper. Vido bien dormido. Ya, aquí estamos el cuadro completo. Aquí, pues, algunos se dedican al campo. El cañón del infiernillo. ¿Sí o veis? No, 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 no. No, 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 no. Al parecer llegamos al cañón, puente, inicio de recorrido. Vamos girando la ruta señores! Saluda a Lidera, a tus admiradores Fancy! Saludos a la banda! Muy bien! Llegamos! En la primera parte del cañón de infierno Un par de Samper, Paco, Didier, como se llama el grupo? Cuatro mosquetones! Cuarteto mosquetones! Cuatro mosquetones! Cuatro mosquetones! Cuatro mosquetones! Cuatro mosquetones! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.